¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video. Después de tiempo, voy a ver un video del MrBeast, gente. Voy a estar comiendo acá tranquilo. Al parecer se va a morir. Según su miniatura. O sea, va de que tiene que... Va a contratar... Bueno, va a poner a alguien y le va a decir te voy a dar este dinero, pero tú protégelo porque yo lo voy a intentar destruir. Entonces... Esa es la idea, creo. A ver. Ya ves. Ah, es muy similar al otro. Te acuerdas que hace tiempo hubo uno, pero con 10 mil dólares, ¿no? O algo así. Solo que él le iba a dar... Le dio su tarjeta al men para que proteja con todo y puso tipo... Piscinas. Ya ves, está haciendo la misma, pero como un video individual, porque esa vez era de retos, ¿no? Todo lo que quieras para proteger este dinero de todos los misiles que le vamos a disparar. Claro, esto ya lo hizo, tipo, pero en una parte de un video nomás. Todo lo que yo quiera. Lo que tú quieras, pero solo tienes 24 horas antes de que empecemos a disparar. ¡Voy por metal! ¡Corre! ¡Vengan, chicos! ¡Ah, está corriendo! ¡Vamos a correr! A ver, Blake, ¿a dónde vamos a ir? Pero ¿por qué decidió hacer un video entero de esto? Porque va a ser por fases o algo así. Primero a un depósito. En las primeras tres horas, Blake intentó conseguir metal en cualquier lado para proteger su dinero. Pues sí, parece que aquí tienen metal. Aunque eso significara gastar 30 mil dólares. Quiero esa camioneta y esa las quiero todas. Entonces quieres todos los autos que hay aquí. Puede darme alguno de sus contenidos. Claro, tiene dinero limitado. Yo habría contratado gente. Yo llamaba a mis amigos, le decía Oh, loco, te voy a pagar 100 mil dólares. Te imaginas. Oh, pero fácil y puede pasar, ¿no? Y le dice a Mr. Vincent ¿En qué te gastaste el dinero? Ah, le pagué 100 mil dólares a mi amigo para que me ayude. Y puta, plancha quemada. Dos tiendas industriales. Todo lo que me puedan vender hoy lo necesito en las próximas 12 horas. 12 horas, creo que... Les puedo pagar el doble. No que haya hecho. Tiene talento para desperdiciar mi dinero. 15 mil dólares. Y mientras esperábamos que le llevaran los materiales... ¿Para qué? 12 horas. 12 horas, creo que... Les puedo pagar el doble. No que haya hecho. Tiene talento para desperdiciar mi dinero. Ah, bueno, tan desperdiciado, ¿no? Así que algo había ofrecido más. Mientras esperábamos que le llevaran los materiales, volvimos a donde está el dinero y Blake nos expuso su plan oficial. Ya pasaste esta última hora haciendo estrategias. Dinos qué pensaste para que los tanques no destruyan tu dinero. Paso 1, quiero poner un contenedor enorme sobre el dinero. Esa es una gran idea. Paso 2, tanques de agua gigantes. ¿Crees que sea tu mejor defensa? Creo que es buena, pero no es la mejor. Paso 3, contenedores llenos de ladrillos, heno y madera. El paso 4 es mi mejor defensa. Una barrera de autos acomodados estratégicamente. Vi el otro video. Sobrado. Las balas van a chocar con los autos y rebotar para otro lado. Si en serio logra construir todo lo que ven aquí, voy a quedar muy impresionado. A trabajar. En 24 horas. La desgracia para Blake tuvieron que pasar otras 4 horas hasta que le entregaran los materiales, así que contrató a varios obreros para ayudarle a terminar a tiempo. Estoy armando una fortaleza completa. Si le tiramos una bomba atómica, al dinero no le va a pasar nada. Me siento en una zona de construcción industrial. Por fin parecía que Blake podría tener oportunidad de proteger su dinero. Pero, aunque sus 500.000 sobrevivan a los tanques, en realidad solo son la primera de cuántos pases de ataque que Blake tendrá que defender. Y créanme cuando les digo que se va a poner mucho más difícil. Por el resto de la noche, Blake y su equipo trabajaron sin descanso para defender el dinero. Pero cuando salió el sol, aún no habían terminado. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Ahí está el dinero. Los tanques están por allá. ¿Qué hace este auto aquí? Lo dejé aquí. ¿Cuántos tanques son? Son... Ahí está el dinero. Pero los tanques están por... Cinco tanques. No, no pasa nada. Pero ¿cuántos disparos van a meter? Lo dejé aquí porque son mis reservas. Pues pon tus reservas entre el dinero y los tanques. Dame diez minutos y el auto blanco estará de ese lado. Ya solo tienes cinco minutos. No creo que me dé tiempo de hacerlo. Espera, solo queda cinco minutos y el video dura quince. Entonces va a pasar algo más. Ya, ya, se acabó. Suéltalo, bájalo ahí. Vete muy lejos. Blake, se acabó el tiempo oficialmente. Lo que hace no es ilegal, dice. ¿Por qué sería ilegal? Si es que son tus cosas, ¿no? Es su dinero. Son sus tanques. No está haciendo... No hace daño a nadie. Luego veo los proyectiles que van a usar. La verdad no sabía que eran así de grandes. ¿Crees que un contenedor podrá parar esto? Esperemos que tres sí puedan. ¡Qué nervios! Ok, ya es hora. ¡Carguen los tanques! ¡Listo! Aunque bueno, fácil. Tiene que haber pedido permiso para usar tanques, ¿no? Estos cinco tanques, apuntando a tu dinero, están por disparar veinte rondas. Blake, dispara el primer tiro. Veinte rondas. O sea, veinte disparos cada tanque. Vean la cara de Blake. No creo que el dinero esté bien. Ya solo diecinueve más, ¿verdad? Solo diecinueve más. ¡Jander, fuego! ¡No jodas! Si han pasado las balas, weón. Ok, espera. Yo espero que esto sea dinero falso. Como para más o menos ver cuánto dinero se quema, se prende. Porque si no, serían bien pendejos, ¿no? Para quemar dinero. O sea, esto que sea dinero falso y ponte... Lo cuentan al final y dicen, Ah, mira, sobrevivió a cuatrocientos mil dólares. Entonces te voy a dar cuatrocientos mil dólares. Pero no creo que sea tan pendejo de agarrar y de verdad que el dinero real, ponte que de verdad se lo revientan. No vas a desperdiciar quinientos mil dólares, ¿no? Claro, esto es solo para que sea dinero falso como utilería y luego ya de verdad le paguen, ¿no? Quemar dinero si es ilegal, dicen. ¿Qué hablas, Gil? Es tu dinero, weón. O sea, es como que te lo gastas en cualquier cosa. Es lo mismo que quemarlo. Es como gastarlo. Pero a ver, igual le estás perdiendo ese dinero, ¿no? Ese, me... De hecho, quemar dinero es beneficioso para los demás. O sea, si que no es tu dinero, te beneficia a ti. Porque al haber menos dinero rotando, el dinero vale más. O sea, lo que tienes vale más. Ahora, tres disparos más. ¿Cuánto dinero dijiste que había? Eh, como medio. Dos tiros más. Es usted. Y claramente, Blake, tú tienes que hacer el último disparo. El honor es mío. Y después, veremos si todavía te queda dinero. ¡Corres! ¡Ah, está corriendo! ¡Es muy rápido! ¿Aún hay dinero? ¡Espera! ¡Aún sigue ahí! ¡Eso! ¡Blake! Ah, entonces... Sí, sí aguantó. ...que tu dinero se hizo salvó. Yo sé que te da emoción, pero ahora vamos a la fase 2 de 4 y en otras 24 horas detonaremos la bomba más grande. Ah, bueno. Son varias fases. ...que hemos tenido en la historia del canal sobre este dinero. Pero, ¿vas a soltarla o a dispararla? ¡Qué buena pregunta! ¡Enseguida vuelvo! ¡Blake! ¿Qué crees que hay en esas cajas verdes? ¡Hala, mierda! No sé, hermano. Se ve como... No tengo idea. Te trajimos 100 cajas llenas hasta el tope con TNT. ¿Cómo te dejaron traer eso? No sé si sea legal. Y mientras preparábamos una de las mayores explosiones de la historia de YouTube, Blake empezó a hacer estrategias para mantener su dinero a salvo. Paso 1, tenemos que... ¿Se puede enterrar? Yo enterraría el dinero. Pero no sé si tiene permitido enterrarlo. Hacer un búnker prácticamente, ¿no? La madera se debe ir. Paso 2, tanques de agua. Paso 3, quiero mover los contenedores de otra forma. Quiero juntarlos más... Pero la bomba esta la va a tirar de arriba, supongo. Los otros contenedores. Y el cuarto paso serán muros, cemento, ladrillos, autos y hacen pala. La explosión es mucho peor que los tanques. ¿Peor que cuando hicieron explotar la caja fuerte? Ajá, está diciendo que va a ser la peor de todas. Entonces tiene que armarse un búnker o comprar uno, movible. Se destruyó. Vamos. La primera vez perdiste 250 mil dólares en este video. Ah, no jodas, es él. Ah, era un participante ya de antes. Con la fase 2 comenzando en 18 horas, Blake le dio a los obreros que contrató un discurso muy motivador. Caballeros, sobrevivimos al primer día. Eso, ánimo, bien hecho. Lo hicieron muy bien, pero todavía hay 500 mil dólares aquí. Así que a trabajar con todo. Yo pensé que les iba a decir si logramos aguantar estos 500 mil dólares les voy a dar 10 mil a cada uno. Más motivación. Y como en ese momento Blake llevaba más de 24 horas despierto, confió en que los trabajadores terminaran el trabajo mientras él tomaba un descanso. Sí, me voy a dormir. Buenas noches. Blake se desconecta. Y como estaba tan agotado, Blake durmió mucho más de lo que había planeado. Muy bien, dormí bastante bien. Ahora voy a ver qué tal. Ya ves por qué no les da motivación, pero tienes que ser parte de tu dinero. No, se va a ir deleteado su dinero. Y más autos. Ahí se ve bien. Se ve muy bien. ¡Woohoo! ¡Oh, Mr. Jimmy! Cuéntame qué voy a ver aquí. Seguro ya escuchas un claxon tocando. Es un autobús escolar que ya viene y que va a caer justo donde estás parado. Y supongo que no está lleno de niños. No es muy grande. Eso no fue lo que pregunté. Esta es nuestra nueva barra Feastables. Nuevo sabor, nueva imagen. ¿Quieres probarla, Blake? Sí. Estoy usando nuestra mercancía para distraerlo de dónde poner el autobús. Bro, siendo sincero, este es mejor que todas las demás. Todas las demás. No es broma. ¿Alguien quiere un poco de chocolate? ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí grabaste eso? Oye, Blake. Pero ¿cómo van a hacer la bomba, de verdad? Me faltan 10 minutos más. Solo dame 5 minutos. Tienes 4 minutos. Los estás empapando a ellos. Ya les hacía falta. No creo que les guste. ¿Ves? Están bajando del camión. Les quedan 90 segundos más. ¡Blake! ¡Se te va a acabar el tiempo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Ya! ¡La 5 en punto! ¡Alto! 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 ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Blake! ¡Apágalo o empiezo a quitarte dinero! ¡Ya! Vamos todos al bumbar. Ya escapaste de la muerte de los tanques. Veamos si puedes hacerlo otra vez. Dejemos que se vaya el sol. Así estará un poco más oscuro. Va a ser la mayor... O sea, si lanzan la bomba de la forma que yo creo, no va a aguantar. ¿Blake, estás nervioso? Sí. Estoy sudando. El dispositivo de detonación. ¿Va a ser tipo como... Han plantado dinamita alrededor o algo así? ¡Ah! Ya, ya, ya veo. No, esto sí aguanta. No, sí aguanta, sí aguanta. ¡Ah! ¡Hicieron la de Oppenheimer! ¡Ja, ja! Dejaron muteado una parte. ¡Oh! ¡Ay, no inventes! ¡Esa tormenta de fuego es inmensa! ¿Podemos ir a apagarlo? Antes de ir a apagarlo, voy a perder el tiempo. ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, rápido y corre! ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que ver si se quemó! ¡Ay, no! ¡Oh, todo esto se incendió! ¡No! ¡Ah, mira! ¡Cuidado con eso! ¡Esto está muy caliente! ¡Ah! ¡Quiero ver mi dinero! ¡El fuego sigue ardiendo por allá! ¡Blake está moviendo sacos de arena! ¡Eso, muy bien! ¡Con cuidado! ¡No, sí aguantó! ¡Que no sean cenizas! ¡Sí, no hay fuego! ¡Debo billetes! ¡No puedo creerlo! ¡Sí, baby! ¡Sí! ¡Le cayó polvo y tierra! ¡Pero parece que se salvó todo! ¡Woo! ¡Lo sabía! ¡Blake, completaste oficialmente la fase 2 de 4! ¿Quieres saber cuál es el siguiente reto? ¡Sí! Muy bien, Blake Para tu tercer reto Vamos a dejar caer autos en llamas Llenos de gasolina Sobre tu dinero ¿Puedo saber cuántos son? ¿Un montón? Un montón Esta base Ha sido más difícil hasta ahora Blake no solo tendrá que desviar el ataque desde el cielo Sino que también tendrá que proteger su dinero De la gasolina inflamable Que se filtra por grietas de su defensa Y luego de que caigan los autos Habrá otra sorpresa ¿Cómo contrarrestas gasolina? O sea, con agua, ¿no? Pues, ¿no? Como Blake había trabajado tanto en los últimos días Terminó yéndose a dormir Tiene que poner full arena nomás Tiene que llenarlo de arena Full sacos de arena, creo yo La arena es contrarrestante del fuego O sea, puede usar agua también, pero Se puede esparramar Vamos a tomar el otro contenedor Que ya había comprado Yo usaría adenas Arena Ahí, de forma que una esquina Apunte hacia arriba Como una pirámide Y los autos van a golpear Arderán y caerán Pero no en el dinero Tenemos que poner ese contenedor arriba Lo antes posible Ya me estoy preocupando un poco En las siguientes horas Blake intentó todo lo posible Para acomodar el contenedor de arriba En un ángulo que desviara los autos Aunque necesitara usar vigas de madera Para sostenerlo ¿Cómo? Este contenedor no queda exactamente Está usando madera No, pues, man Donde quiero que esté Es probable que Pierda un montón de dinero Lo logramos Ay, ya me siento más tranquilo El tanque de agua Lo vamos a traer como por aquí Lo llenamos con ladrillos Y luego tomamos el último auto Que quedaba Lo ponemos justo aquí Y así va a bloquear toda esta parte Se va a ver bien Tenemos un plan, baby Pero Blake no sabía Que yo le daría un giro a las cosas ¿Ya quieres saber cuál es el giro? Sí Sígueme Ah, pensé que estaban Dije que se han ido a Chile Pero eso creo que es la bandera de Texas Autos de arriba Bolas gigantes de fuego Van a llegar de este lado Bro, me imaginaba miles de cosas Y nunca pensé en una catapulta Y ya se me acabaron los materiales No tengo nada más que usar Durante la última hora Blake se apresuró a cubrir Los puntos débiles de su fortaleza Sin embargo Aún faltaba una pieza clave El camión de agua Que envió a rellenar en la mañana Se había retrasado mucho Le quedan 90 segundos ¿Uke, ya llegaron? Como siempre Pero a ver ¿Qué va a hacer con el agua? ¿La va a rociar nomás? Bueno, si esto funciona Yo digo que igual no ha sido La mejor estrategia, ¿no? Yo creo que con arena era Dos, uno Suéltala Solo por eso No voy a tener piedad En la última Fue a propósito Hoy el momento de la verdad Mira lo alto Que lo están subiendo Este es solo el primero De los cinco autos en llamas Que vamos a soltar Además de las cinco bolas de fuego De la catapulta ¿Estás listo, Blake? Sí, ya dale, bro ¡Encienden el fuego! Y suéltelo ¡Ay, no! ¡Oh, oh, oh, oh! Esperen Ahora todo va a estar en llamas El agua en llamas Rodó exitosamente por el contenedor Pero la madera que Blake usó Para sostenerlo Se encendió también al instante ¡Bro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Diesel, men? ¿Tú qué crees? A ver, hay una forma de hacer Que la madera no prenda Y es mojándola bien Pero bien mojada Que absorba la humedad ¿Qué pasa? Puse tablas de madera ahí No eches la sal Toca madera ¿Pusiste madera? ¿Madera? ¿Y sabías que íbamos a soltar autos en llamas? Tenía que usarlas también, bro Por suerte, Blake cubrió su dinero Con bloques de cemento Así que hay una gran posibilidad De que el dinero no esté quemado Y como estamos por llegar A la parte más cool de este video Ahora que lo cura con arena Hasta el cemento no es tanto Pero bueno, es algo Su tarjeta de débito fue hecha Para hacer crecer tu dinero No solo para gastarlo Te cuento más en un segundo ¡Fuego! Acorns acaba de lanzar La nueva tarjeta de débito Mighty Oaks Que hicieron con Dwayne Johnson Lo bueno de esta tarjeta de débito Es que cada vez que haces una compra Redondea automáticamente Al dólar más cercano E invierte la diferencia por ti Lo creas o no Tu dinero también está siendo atacado No por bolas de fuego mortales Sino por cosas como las facturas Los gastos y la inflación Y por eso Cuando no estés gastándolo Tu dinero trabajará duro En dos de los APYs Más altos disponibles Yo quería usar Antes yo quería usar Esa aplicación de Acorns Pero no hay en Latinoamérica Lo quiero usar Porque con esa aplicación Puedes invertir En empresas gringas Pero bueno no pude Le cayó el dinero Le cayó el dinero Dice Para que pongas a crecer tu dinero Así que ve a acorns.com Diagonal MrBeast Para aprender Cómo puedes hacer Que tu dinero Trabaje para ti ¡Enciendan el fuego! ¡Suéltelo! La lluvia de fuego Continuó por toda la noche ¿Toda la noche? ¿Cuántos fueron en total? No, no, no A ver si todo se salvó Ya no quedó nada No sé Veámoslo Eso de ahí Es un montón de tablas de madera Blake por accidente Creó una hoguera gigante No se va a perder De una madera Y aún hay posibilidad De que el concreto Haya protegido el dinero Blake, el momento de la verdad ¿Será que los bloques de cemento Protegieron su dinero O el fuego Fue demasiado? Yo creo que se ha quemado La parte de arriba Ay, no Los costados sí estaban Creo Están arruinados Ay, a ver Esperen El dinero está frito ¿Pero todo? Ahí adentro está como A mil grados Hay que aceptar La realidad, Blake Se acabó Como pueden ver Casi todo el dinero Terminó Otra derruta Ay, pero no vas a hacer Ay, mira No No quiero decirte nada Pero a ver Lo que hizo De poner tablas Lo que más me duele Es que trabajamos tanto Para nada Sí, es feo Ya ves que Ya ves loco Yo habría De verdad les habría dicho A los trabajadores Te pago Puta Diez mil a cada uno Pero Pongan todo su empeño Obviamente Si es que Perdemos el dinero Perdemos todos Y así la gente Se pone las pilas Y pum Te apuesto que una mente Maestra lo habría visto Y habría dicho Oye, mira Estás haciéndolo mal No debes poner madera Acá Pon arena Y en cambio Fue más greedy No dio nada Y se fue sin nada Aunque bueno Cien mil Puta Pero como ha perdido Dos veces Por eso seguro Y antes de que te vayas Blake Tengo una oferta Para ti Tienes dos opciones Puedes irte a casa Ahora con Cien mil dólares O Tener una tercera Y última oportunidad De competir En un video futuro Yo escojo el otro video Vamos Ok, sí Voy a volver ¿Vas a volver? Voy a volver Ok La última oportunidad De Blake Que ganara en un video Va a ser aquí mismo Pero no saldrá Hasta febrero No creo que yo El público Todo el mundo Pueda soportar Que fracases otra vez Hasta entonces Claro Le conviene Porque de verdad No creo que MrBeast Lo deje sin nada Así que mínimo Aunque pierda Se llevará Bueno, bueno Tremendo Milikyu Que se metió Bueno gente Un saludo Ahí a Delfar Por los bitazos Se cuidan Soy Sejo Se los dejo Thank you